Nos vamos en el torrente de Zárate Se le rinde homenaje Es su cumpleaños Qué manera De resaltarle Un día especial como hoy Con estos dos grandes valores de la décima panameña ¿Qué me dice entonces La hija de Bocas del Toro Que Linette Miller La única estrella que canta Gracias colega Ayomé, guitarra, cuantos sentimientos La hija de Bocas del Toro Guitarra del alma mía Dale un consuelo a mi vida Vine de Bocas del Toro Al cojal tierra preciosa Para cantarle mi prosa A esta dama con decoro Hoy quiero implorarle a coro A nuestro divino Dios Que ilumine siempre los caminos de esta lumbrera La más bella cumpleañera Profana María Quiroz Qué bonito, qué lindo Oh, 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 oh Ay, oh, oh, oh Ay, oh, 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 oh Ay, moreno Fue un día quince bendito El mes de mayo corría Ana María nacía Ay, el júbilo es infinito Va creciendo el angelito Dios la cubre con su manto Con salud, todo el encanto Va luciendo su esplendor A esta preciosa flor Hoy le dedico mi canto Qué bonito, Angélica Muy bien Soy Oh, 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 oh Guitarra del alma mía Dale un buen suelo a mi vida Hablar de la cumpleañera Es hablar de tradición La pollera, la pollera, el mogollón Del escudo, la bandera Es la esposa, la quimera La madre, la portavoz Del humilde que va en posa Y de proyecciones largas Hija de sabana larga Es Ana María Quiroz Qué bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es un nuevo año de vida Un nuevo año de ilusiones Por muchas otras razones Las familias están reunidas Hoy nos da la bienvenida Tan radiante como estás Y feliz ya soñarás Éxito, buen porvenir Dios le permita cumplir Muchísimos años más Guitarra del alma mía Dale un buen suelo a mi vida Por su enorme vocación Y proyectos importantes Ha formado estudiantes En todita esta región Es propicia la ocasión Para pedir con clemencia Al Dios a la omnipotencia Que en su diario porvenir Le permita a usted cumplir Muchos años de existencia ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, moreno! Su esposo debe saber Que es un hombre afortunado Porque siempre está a su lado Una preciosa mujer Fátima los ha de ver Ana María estesonera Una mujer tan sincera Con su trayectoria clara Pido aplausos fuertes Para nuestra hermosa cumpleañera ¡Qué bonito! Profesora Ana María Quiroz La verdad que sí Estas dos jóvenes talentos De la décima panameña Que le canten en su onomástico ¡Claro que sí! Estas cosas se hacen en vida Ya de muerto pa' qué ¡Ahí! Con mucho orgullo exteriorano Con mucho orgullo exteriorano CC por Antarctica Films Argentina